hola amiga cómo estás en el día de hoy alístate conmigo para un día normal para ir a comprar en este momento pues voy a usar unas sandalias bien bonitas bien bajitas no tan altas voy a usar esta camisa que es bastante larga la voy a doblar aquí y también pues no te olvides de tu skin care que es muy importante usar nuestro maquillaje pero más importante es usar nuestro protector solar este pintalabio pues la verdad que me gusta muchísimo tiene un toque de color bien bonito y pues los aretes es para darle un estilo que te veas un poco diferente si puedes ver este camino esta camisa es bastante larga y pues lo que hice fue doblarla un poco para que no se vea tan larga y que te dé un estilo un toque de estética y que te veas más espelta en este momento pues yo puse este cinturón para que se me vea un poco más en adelante el pantalón algunas veces pues no agregas un cinturón pero en este caso si lo agregué y me encantó muchísimo este estilo